Y los sentidos se creyeron en mi corazón, y los sentidos se aceleron en mi corazón Y no ir al destino, no poder tocarte, atrasarte, y un sentido mando en el mar Bailando, 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 yo te voy a vivir con la vida, yo te voy a vivir con la vida Bailando, 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 yo te voy a vivir con la vida Bailando, 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 Gracias.